No quiero escuchar a nadie que... Karol G no se contiene y le responde a Heide que la atacó diciendo que si es en serio que la gente paga para verla cantar con playback, a lo que la bichota inmediatamente se defendió con estas palabras que dejó en su grupo de Telegram a los que ella llama los de siempre. Les envío esto solo para que mis fans sepan que desde este tour no hago playback en ninguna de mis canciones. ¡En ninguna! Me he esforzado demasiado, pero demasiado entrenando mi voz, mi cuerpo y mi estado físico para poder rendir en un tour como este y para con mi voz y mi música poder de verdad conectar con cada uno de ustedes y darles de mí lo más real y honesto que es lo que ustedes se merecen. Es muy loco que entre más crece el proyecto, más buscan cómo desmeritarte, opacarte, ofenderte o desacreditarte. Pero la verdad sigue siendo gasolina para mí, para estudiar, prepararme, evolucionar y estar al nivel de todas las bendiciones que recibo y no doy nada por sentado. Entre más cosas lindas me pasan, más duro trabajo porque respeto lo que hago. Con este mensaje no intento convencer a nadie que no haga parte de esta familia, de quién soy y de lo que hago, porque tengo la mente tranquila de la disciplina, el esfuerzo y el tiempo que invierto. Pero a ustedes, mis verdaderos fanáticos, los que si van a mis shows a verme, lo envío porque quiero que estén seguros que de mí siempre, van a recibir lo más honesto. Los amo y valoro mucho el amor que me dan. No se imaginan que tanto. Pero la controversia no termina aquí y es que ya van varios años donde aseguran que Karol G no puede cantar sin autotune y mucho menos sin playback en los conciertos. Luego de que la bichota se defendiera y dejando en claro que no usa playback en sus conciertos, han sacado a la luz este video donde, según en TikTok, ella toca un botón en el micrófono antes de empezar a cantar y supuestamente es el playback, ya que antes de hacerlo había dicho unas palabras. Vamos a poner el video en cámara lenta para que tú saques con todo respeto tus propias conclusiones. Quiero que usa micrófono con playback que lo activa con solo tocar un botón. Esto hizo que varios de sus seguidores reaccionaran y dejaran lo que piensan de la situación de la bichota si usa o no playback o autotune. Por estos comentarios me doy cuenta que los fans de Karol G no son objetivos, es puro fanatismo. Tristemente así es el apoyo hacia el artista. Pasó de ser por el talento a ser popularidad. Muy talentosa pero también tiene playback. Eso no es secreto. Para los que no entienden hay una vuelta que se llama Autotune, un programa que arregla hasta la voz más fea. Es que ella no canta, la gente cree que ella canta. Es lógico, ningún cantante de requetón tiene una voz privilegiada. Pero algunos fans se hacen los pendejos. Ya había dado un discurso y automáticamente toca un botón y suena su voz. Quiero que usa micrófono con playback que lo activa con solo tocar un botón. En este punto del video te pregunto, ¿crees que Karol G usa o no playback en sus conciertos? También el autotune para escucharse afinada. Luego de esta controversia la bichota se fue a un hospital infantil a darle una sorpresa a sus seguidores más pequeños. También en uno de sus conciertos en México la bella Karol G se le olvidó la letra de la canción y así reaccionó. Tengo que ser honesta que me olvidó, se me olvidó la letra de la canción y la disquieta de la tata y por aquí el interno, ¿cómo es que dice? Ya sé cómo dice, ahora sí lo vamos a hacer. Hasta aquí el video de hoy. Queremos saber lo que piensas en los comentarios. Karol G, ¿usa o no playback y autotune? Déjanos saber lo que piensas, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!